Herida por los celos A todas las mujeres voy a aconsejar Escúchenme, escúchenme Las que oyendo están Al hombre que te engañe con otro querer Déjalo, olvídalo No llores por él Al hombre que te compre Tus horas de amor Mientele, húndele Fingele pasión Aquel que te presuma Para hacerse amar Odialo, humíllalo Y lo vencerás Al hombre que te busque Y te pida amor Mientele, húyele Y serás mejor Pero si te gusta Y lo has de querer Mímalo, adóralo ¿Qué le vas a hacer? Y jamás olvides Que en cosas de amor Tenerlos es bueno Dejarlos mejor Mientele, húyele Mientele, húyele